Música No impuso ningún tipo de medida de coerción por relación a nuestro representado, libertad policía, lo que significa que la investigación del Ministerio Público quedó sin ningún tipo de efecto. Con relación a imputación, por ejemplo, ¿Cómo te sientes? Primero, darles gracias a Dios, a nuestro equipo de abogados, al pueblo, que estuvo presente en cada instante. La verdad ha de ser dicha para bien y para mal. Por eso siempre invito a ustedes, paciencia, que la verdad saldrá a la luz. Hoy la luz salió. Todo está claro. Libertad pura y simple. Yo quiero que ahora los medios de comunicación que se encargaron de mañar la imagen, la moral, la buena honra de este ciudadano, que sean los mismos medios de comunicación que se encarguen de ahorrar en adelante, es limpiar cada punto de mancha que hayan colocado en la figura del señor Elías José Bolán. Nosotros no somos responsables y desde el primer momento, estuvimos firmes diciendo al Ministerio Público que estamos, y tuvimos orden para que el proceso se iniciara, y que nosotros al final íbamos a demostrar que no teníamos ordenado con lo que se nos estaba imputando. Gracias a Dios, gracias a ustedes los medios, y gracias a mi pueblo, por tanto apoyo. Muchas gracias. 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 La política se hace para servir, no para dañar. Exactamente. Y quienes han estado detrás de ellos, el apoyo no solamente de ustedes como medios, de toda la ciudadanía de este Madrid, que aportaron y confiaron a la gente, en que Elías Bolán no tenía que ver nada con eso, yo me siento muy bien. Primero, gracias a Dios y a todos ustedes. Que Dios nos guíe y nos siga bendiciendo. Gracias.